Hola chicos y chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien allá en casita. Y hoy toca ver el tema de para recordar algunas reglas que hemos visto anteriormente y homófonos u homófonas que se escriben con Z y S. Comenzamos. Bien, van a copiar lo que es esta tabla. Son algunas reglas que ya hemos visto anteriormente y las reglas del uso de lo que es la letra Z. Es lo que aprendimos en la lección que hemos visto de ese uso. Dice y con Z la primera persona del presente indicativo. Y con C, perdón, la primera persona del presente del indicativo, por ejemplo, conduzco y traduzco. Y el presente del subcuntivo de los verbos terminados en ser y usir. Y ya viene crecer al momento de pasarlo a su derivado. Crezco y crezca, pues va con Z. Reducir, reduzco, reduzcas. Y el sufijo asgo, hallazgo, noviazgo. Noviazgo, cuando escuchemos que termina en es o esa, pues se escribe con Z, niñez, belleza, Fernández. Y el sufijo aso, manazo, porrazo. Y el sufijo izar, suavizar, colonizar. Y el sufijo suelo y suela, escritor suelo y actrizuela. Entonces, esos son los sufijos en los que vamos a utilizar lo que es la letra Z. Recuerden que el sufijo es lo que se le anexa a la palabra madre o la palabra raíz para darle otro significado o para formar otros derivados. Ok, dice, viene el siguiente tema. Homófonos u homófonas que se escriben con Z y S, completa con los homófonos correspondientes. Bien, aquí viene, de hecho ya vienen lo que son las definiciones de las homófonas. Recuerden que las homófonas son palabras que se escuchan igual, pero tienen una escritura diferente y tienen un significado diferente. Por ejemplo, abraza y abraza. Abraza con S significa quemar. Y abraza con Z significa ceñir con los brazos. O sea, abrazar a alguien, dice así. Al mediodía, el sol abraza las tierras áridas. Ahí está hablando de la abraza de quemar. Entonces, ahí sería abraza con S. Dice, la madre abraza amorosamente al recién nacido. Ese abraza de ceñir con los brazos sería con Z. Y así sucesivamente van a ustedes a completar la oración con el homófono correspondiente. Recuerden escribir lo que es la definición de cada homófono. Así tal cual está el ejercicio. Y así igual van a hacer esta actividad. Sí, igual este es lo mismo. Ahí viene este otro ejercicio parecido de AS, AS y AS. Igual van a leer la definición y van a copiar el homófono correspondiente a la definición. Y eso sería toda la actividad. Verdaderamente es muy sencilla. Recuerden escribir lo que son las reglas del uso de la Z y pues el tema de homófonos. Y no se les olvide mandar su evidencia a la plataforma de Classroom. Que sigan pasando un excelente día.